aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes en el resumen de esta jornada dominical la victoria de millonarios en el campín ante unión magdalena y la victoria de nacional de visitante ante el equipo del sur del país uno por cero todo gracias a one football la mejor app de fútbol del mundo la app para los fanáticos del fútbol descárguela es gratis es fácil es rápido y usted la obtiene de forma segura a través del código qr que ven ahí en pantalla escanean descargan o a través del enlace que está en la descripción de este vídeo pinchan descargan y tienen la mejor app de fútbol del mundo la más completa la más futbolera no hace falta nada juegos noticias entrevistas resultados programación de los partidos partidos en vivo gaming lo tiene todo resúmenes galerías fotografías vídeos del fútbol colombiano del fútbol mundial los mejores comentaristas están en one football el que quiera más que le pique en caña yo la tengo y la verdad es que no me hace falta absolutamente nada vea que me ha ahorrado un montón de tiempo one football porque normalmente uno va a este periódico va a aquel a buscar esta noticia si es en españa entonces iba al periódico tal o al tal si es en colombia entonces a tal si es en argentina iba tal en brasil tal o en italia tal ya no porque en una sola app lo tengo todo el fútbol de colombia el fútbol de italia el fútbol de españa simplemente activo notificaciones y me llegan permanentemente las noticias que se van produciendo al instante los goles los resúmenes los partidos entonces me ha ahorrado un montón de tiempo ya no necesito estar aquí acá acá perdiendo tiempo no sino que reviso one football y ahí me entero el barça ganó el clásico el derbi luis díaz debutó además están las imágenes de luis díaz debutando lo que dijo club senegal campeón de la copa africana de naciones el fútbol colombiano los partidos los resultados los juegos en vivo las estadísticas los partidos que vienen no es una verraquera buen fútbol maravilla uno buen fútbol dos partidos en su morfología muy parecidos en su forma los los grandes no sufrieron millonarios no sufrió yo no lo vi sufrir es decir no lo comprometieron es decir unión magdalena no estuvo cerca de quitarle el resultado y lo mismo nacional entonces a ver sufrieron para por momentos para hacer juego para doblegar al rival para superar al rival para tumbar las barricadas del rival digamos que ahí sufrieron pero en propia puerta esa es a lo que me refiero no sufrieron ni nacional en pasto ni millonarios en bogotá mostraron todas sus caras los dos momentos buenos momentos malos momentos de lucidez momentos de llegadas con peligro donde pudieron haber convertido nacional un segundo gol en pasto millonarios un segundo gol en la cancha del campín para haber ganado con más tranquilidad sus partidos momentos de fluidez pero también momentos enredados momentos espesos momentos donde se les dificultó el juego y donde mostraron deficiencias para resolver cierto el los embrujos que propusieron los rivales rivales que básicamente jugaron a destruir a controlar a reducir tiempo y espacio a no dejar jugar a cortar la línea de pase a no dejar progresar unión magdalena en bogotá pasto de local en el departamento de libertad entonces por eso digo que en su forma dos partidos muy parecidos muy pero muy parecidos vamos puntualmente arranquemos con nacional uno pasto cero en el departamental libertad ganó nacional hizo un gol cuando cuando pasto se levantó la falda se soltó el pelo en los últimos 15 20 minutos porque básicamente había hecho un partido de control y lo estaba haciendo bien en términos generales había controlado nacional a ver qué es lo que pasa que cuando usted tiene tanto el balón los porcentajes de posición de estos partidos fueron 70 30 o 65 35 es decir una posición muy pero muy abrumadora del uno con respecto a la del otro del grande con respecto a la del chico entonces cuando usted tiene tanto el balón pues usted indefectiblemente indefectiblemente va a mostrar todas sus caras les decía ahorita la cara de la dificultad la cara de estar enredado la cara de no poder la cara de insistir y no lograrlo la cara de hacer cosas mal y por eso no se puede pero también la cara de en una jugada destruir al rival llegar a producir una chance para gol convertir o estar cerca las dos caras de la moneda usted las muestra cuando tiene tanto la pelota y eso pasó en nacional nacional con la pelota casi todo el tiempo creo que fue 65 35 70 30 la posesión en el partido y nacional empieza a hacer su juego el pasto con un bloque cierto jugando en bloque bloque medio bloque bajo sin balón muy cercano muy junto reduciendo tiempo y espacio 4 1 4 1 no habían no habían microespacios para para poner hombres y mucho menos la pelota nacional cometía algunos errores errores técnicos en fin le pesaba el juego a algunos jugadores ojo no estoy diciendo que les pese la camiseta de nacional eso es una cosa muy distinta les pesaba el juego el juego es decir tener que resolver en espacios tan reducidos fundamentalmente a los más avanzados porque pasto a diferencia de millonarios y de tolima no le hizo un pressing ultra ofensivo a nacional no 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 lo dejó venir apenas puso a riascos de punta apenas puso a riascos de punta lo que hizo pasto fue replegar replegar juntarse juntarse en repliegue en la mitad de la cancha o unos metros más atrás y le cedió la pelota y la iniciativa nacional y nacional con la pelota empezó a buscar los caminos para progresar para poner esa cosa redonda allá donde donde se cocina el juego cierto en el campamento enemigo en la zona 14 y en la zona de finalización y no podía y no podía por momento lo logró por momento lo logró pero en términos generales se le dificultaba la tarea porque es una tarea realmente difícil es que eso no es fácil a jugar con un tipo encima con dos tipos encima jugar de espaldas tener que en un solo toque resolver una jugada tener que montar una pared un tercer hombre a uno dos toques es complejo es difícil y máxime si usted tiene jugadores muy pañales que es lo que puso en nacional en el departamental libertad en el frente de ataque fundamentalmente tres porque en el segundo tiempo a mí me gustó lo que hizo pavón en nacional jugando por la izquierda mantilla por un lado jason guzmán por dentro el que juega por dentro en una estructura 4 4 1 1 1 tiene que ser un hombre de mucho carácter de mucha calidad cierto y ya les voy a decir por qué entonces mantilla guzmán y ruger y blanco la pelota si la tenían mucho tiempo los de atrás mejía aguilar cabal hasta cuando estuvo cristian castro de benish el mismo seba gómez cuando retrocedía quizás los laterales cuando no habían ganado altura listo perfecto la tenían pero no es tenerla los de atrás es ponerla allá y es que cuando usted la ponga ya si es que la puede poner los de allá tengan tengan le den continuidad al juego en progresión continúa en el juego y eso no pasaba porque para jugar en esos espacios reducidos para jugar entre los dos centrales el medio centro y los dos interiores del rival es decir para poder atacar ese espacio donde hay ese cuadrado donde hay cinco elementos del rival que juegan muy juntos muy cercanos papá hay que tener un montón de cosas que pues el chico guzmán no la tiene ruger y blanco no las tiene y mantilla tampoco porque son jugadores jóvenes por eso pedíamos en la transmisión del parche la presencia de giro moreno porque creíamos que el partido era para giro moreno lo que pasa es que cuando entró giro moreno el técnico de pasto desactiva al que le pasaba la pelota a los más avanzados a los medios avanzados o a los más avanzados que era alexander mejía porque lo desconectó le metió por ahí a al argentino este que mariano a mariano vázquez se lo metió por ahí y lo tapó no porque mejía estaba jugando muy libre en la mitad de la cancha y le estaba poniendo la pelota a los más avanzados cierto entonces pensábamos bueno ya como nacional está logrando ganar terreno ganar espacio en profundidad listo pongan a giro en esa zona caliente porque yo es un jugador de categoría y de calidad que puede resolver ahí porque a guzmán le pesó el partido no pudo pero cuando entró giro el técnico del pasto lee muy bien interpreta muy bien desmonta el 4-1-4-1 pasa a 4-4-1-1 para que ese uno detrás del punta que es mariano vázquez repito que salió de jugar de interior a más avanzado por dentro cazara se le pegara a mejía y lo taponar y ahí nacional pues ya perdió esa progresión pasto se liberó pasto se soltó pasto fue y lo buscó dejó espacios atrás se animó y finalmente pagó por animarse con el gol que le hace nacional porque nacional le atacó los espacios en el gol del 1-0 y listo entonces era 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 complejo porque esos los chicos de adelante pues necesitan un montón de cosas para jugar en esos espacios reducidos ahí se necesita vea carácter para pedir la pelota y recibirla de espaldas para girarse para jugarla para jugarla a uno dos toques para recibirla para venir recibirla se necesita carácter se necesita personalidad se necesita calidad se necesita experiencia se necesita conocimiento del juego la experiencia da conocimiento del juego donde me le puedo ubicar a este quizá uno dos metros más acá a la espalda un poquito un poquito a la derecha conocimiento del juego interpretación del juego y la experiencia da eso no entonces se necesitan un montón de elementos que pues estos chicos todavía no los tienen porque son jugadores jóvenes están apenas llegando a nacional y están apenas jugando en este tipo de contextos es que todos venían de jugar en contextos distintos mantilla yo a mantilla lo recuerdo jugando en el contexto del contraataque pelota al espacio la agarra el hombre y arranca con espacios la equidad patriotas a guzmán en envigado lo mismo ahora no hay espacios ahora hay que producir espacios que es lo más complejo que es lo más difícil es lo que más requiere neuronas y un montón de cosas desde la personalidad del carácter porque es que a ver para recibir una pelota con uno dos más todontes aquí atrás a la espalda que te estén metiendo la rodilla aquí atrás papá hay que tener carácter hay que tener personalidad para jugar a uno dos toques para recibirla para controlar y girarse para intentar hacer un control dirigido y no perderla para encarar para meter un pase filtrado para dar continuidad al juego se necesita mucho carácter mucha personalidad para venir por la pelota cuando tienes un tipo atrás que te está persiguiendo y te quiere comer porque es que el que juega ahí en la posición por ejemplo de jason guzmán en la ubicación es un tipo que juega mucho de espaldas mucho de espaldas bien no tuvo nacional eso en estos jugadores y por eso su fútbol fue espeso y su juego fue espeso hasta que repito jugó de facilitador el pasto porque creo que se abrió y al abrirse era darle la oportunidad nacional de atacarle con espacios y nacional con espacios es un equipo peligrosísimo cualquier equipo con espacios es peligroso y más nacional que tiene mucha calidad y en una jugada en largo de nacional en una segunda tercera jugada asociación de rebote gómez la gana en la mitad de la cancha pasto está jugado pasto está regalado porque se había animado a intentar ganar el partido pelota a la derecha para candelo candelo gana altura le pone un buen balón rasante a duque y duque de tacón convierte un golazo duque que tanto lo critican a duque que le bajan la caña a ustedes los hinchas de nacional tremendamente y es un tipo que hace goles repetidamente pasa que no puede hacer 500 goles tampoco pues no es levandowski mejor dicho ni nacional es el bayern munich cierto y yo veo que le bajan y le bajan la caña y el tipo es rendidor el tipo es rendidor y hoy le dio los tres puntos a atlético nacional millonarios una película más o menos parecida momentos de fluidez arrancó el partido con una jugada de esas de fluidez porque en el mano a mano por la derecha ruiz le gana el duelo a su par lo deja en el camino con una finta una gambeta un dribbling pone un buen balón atrás para que larry angulo larry vázquez perdón que venía acompañando la jugada la estrella contra el palo y ahí se pudo haber ido en ventaja millonarios bien y arrancó con intensidad arrancó en campo adversario como siempre lo hace el equipo azul de los millonarios unión magdalena claro se mete atrás con todo el mundo empieza a resistir los minutos empiezan a pasar y ahí empieza también millonarios a encontrar dificultades porque cuando tienes tanto balón exhibes todo tus buenas cosas tus malas cosas tus buenos comportamientos tus malos comportamientos tu fluidez o tu espesura se exhibe todo cuando tienes 70% la pelota con respecto al 30% del rival y le pasó exactamente lo mismo al equipo de alberto gamero claro convirtió un gol un gol que fue imagínese millonarios llegó para gol póngale tres veces tres cuatro veces que es bueno no es bueno es un buen promedio después también tiró varias veces a puerta y demás pero pero con probabilidad de gol unas tres veces y quizá la que menos probabilidad de gol tenía porque era un centro no fue un remate a puerta pues terminó en autogol del hombre de la unión magdalena y fue la que le dio la victoria a millonarios a millonarios le anularon dos goles y estuvieron bien anulados por fuera de lugar el primero de eraso y el segundo de macalister silva el arquero de unión magdalena fue importante sánchez no es que haya parado 50 chances no 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 pero paró un unas dos o tres aparte del gol que suponían una victoria más amplia para el equipo azul de los millonarios entonces sánchez fue un hombre importante en el partido y millonarios no lo sufrió como nacionales que no veía uno por donde unión magdalena o pasto le hicieran un gol a nacional o a millonarios no veía uno más cerca el segundo de nacional o de millonarios porque tenían mucho más balón que desperdiciaron que el arquero eh que tomaron malas decisiones en la penúltima o en la última jugada y malograron las acciones listo está bien todo eso pero nunca lo puso en calzas prietas como dirían comentaristas de antaño unión magdalena a millonarios así que ganó tranquilo eh ganó jugando bien por momentos jugando mal por momentos porque hubo un momento donde el equipo se enredó donde no podía resolver tenía y tenía el balón y lo intentaba y lo intentaba como nacional en en el departamental libertad pero no podía resolver se enredaba estaba espeso fallaba en un pase fallaba en un control fallaba en un movimiento movimiento incorrecto inadecuado y se malograba la jugada y entonces vuelva y otra vez falla en un pase y el cansancio también ya empieza a ser y también el dele y dele y dele va quitando energía y va hasta resignando la moral si usted la moral si usted le da y 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 por momentos si momentos no eso también te va bajoneando porque es un gran esfuerzo desde lo cognitivo que hay que hacer para desbaratar esos muros desbaratar esas defensas y ahí es donde empiezan a presentarse errores eh ubicacionales de movimiento técnicos y donde el equipo empieza a a a a a mostrar eh una cara no muy amable o una cara no muy agradable pero al final lo ganó sin problemas eh con el autogol eh millonarios y sumó tres puntos que eran importantes no solamente para millonarios sino también para nacional porque venían de sendas derrotas los dos equipos se les quiere de gratis un dos partidos realmente muy parecidos ¿ah? por eso les digo que muy pero muy parecidos los contextos y los juegos los desarrollos de millonarios ante unión Magdalena la victoria del azul en el campín y pasto ante nacional la victoria de Alberto Laga en la cancha del estadio departamental libertad un like si les ha gustado sin un dislike ustedes saben que nosotros no nos enojamos y chao 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 parche